Hemos logrado llegar a un acuerdo electoral y político para ir juntos en las elecciones del 14 de noviembre. Creemos que con esto hemos escuchado el reclamo de los ciudadanos que nos han pedido de distintas maneras y por distintos caminos que avanzáramos en un proyecto común. La inteligencia entendió toda que es tiempo de escuchar. Aprendimos a escuchar, por eso estamos acá, porque los escuchamos, porque entendimos que querían un acuerdo. Y por escuchar a la gente he decidido renunciar a mi candidatura a diputada nacional, porque entiendo que tengo que acompañar a Fernando Carvajal, que sacó más votos dentro de la oposición, para profundizar no sólo el modelo que venimos a presentar, sino para garantizar que Fernando sea nuestro diputado nacional y sea nuestra voz en el Congreso, de toda la oposición. Como dijo él, con las diferencias también. Ese también es el compromiso de Fernando.